La agrupación deportiva Ceuta empató a cero ante el Arcos en el estadio Alfonso Murube y perdió la oportunidad de alcanzar el liderato del grupo décimo de tercera división. Los ceutíes no pudieron con un rival que plantó cara de principio a fin y que también tuvo sus opciones de marcar. La primera parte de los blancos fue gris. Mejoraron en el segundo periodo pero no fueron capaces de batir la meta arcense. Un tiro al palo de Jesús Villatoro en el minuto 91 fue la mejor ocasión de los caballas que han caído hasta la tercera posición de la tabla ahora a dos puntos del líder, el San Fernando, que descansaba en esta jornada y se han visto superados por el Córdoba B, que les aventaja en un punto.